¡Buenas! El día de hoy estaré reaccionando al que quizás sea el video más polémico de MrBeast y es que sí, últimamente ha salido bastante ahorita en noticias, en cosas ahí, ya sabes, de polémicas, chismes y demás este video en el cual MrBeast hace 100 pozos de agua en África la verdad es que no he visto nada de esto, por lo cual va a ser mi primera impresión y con suerte puedo dar mi opinión al respecto, pero bueno, comencemos y vamos a ver qué tal con él, ¿vale? claro, voy a ponerlo en español para todos dije español, ahora sí ok, empezamos con ¿what? a ver, a ver, a ver, nunca falta la presentación super mega pro, ¿no? de MrBeast wow que locura, amigo estos 100 pozos van a dar agua potable a más de medio millón de personas más de medio millón es que es una locura, en serio, a ver, yo no entiendo por qué lo estarían funando por algo así vamos a seguir con el video y ahorita vamos a ver qué tal, ¿no? y después de construir algunos pozos más de este lado de Kenia volamos hacia el sur al sistema escolar de Nairiri y digamos que se alegraron mucho de vernos a ver, lugares que yo en lo personal no conocía, de verdad we love you, MrBeast team ojo la verdad no estoy seguro de cómo reaccionar hola que locura este pueblo organizó una ceremonia de bienvenida por nuestra llegada ahí van ocho pozos según esto, ¿eh? y es que el contador los estoy tapando acá arriba pero ahí está, mira debería mover mi cámara lo voy a hacer ok, ahora sí y eso es mucho viniendo de mí y después de que nos enseñaran la escuela aquí está nuestro invitado ¿cómo les va? ¿se la están pasando bien? qué pro fue un placer conocerlos humilde Jimmy como siempre una de las personas me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua que viene de este río que está extremadamente contaminado y aquí sacan el agua a sus estudiantes? sí es una locura sí, nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea infecciones como la de idea porque este es el agua que estamos usando diario entiendo quisimos tratarla y como ves es imposible qué locura al final del día la vida tiene que seguir hay que conseguir el agua como sea esta situación es obviamente muy triste la vida de estos niños amigos, eso se ve blanco ¿what? y a veces acortada por tener que beber agua insalubre pero al menos para este pueblo vamos a ponerle fin a eso ahora mismo no manchen, a ver solamente veo cosas increíbles por ahora, ¿saben? veamos si encontramos algo de agua ala, 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 ala ¿pero qué es eso? está lloviendo es hermoso primero sale súper sucia se introduce en enormes barriles como este ok y una vez que se ponen en las torres de agua todos los pueblos vecinos no solo obtienen agua potable y limpia sino también una fuente de agua a presión lo que significa que se acabó lavar la ropa en agua sucia ok en una escala del 1 a la mamá de Nolan ¿cuánto pesa? la mamá de Nolan por 2 oye, te voy a empujar por eso oh my god bien, eso todo bajo control construimos 20 pozos más en Kenia y cuando terminamos hola no importa tengo más agua en mi otra bota y solo para que sepan cómo construimos los primeros 29 pozos utilizamos este taladro gigante para excavar cientos de metros en el suelo pasamos las fuentes contaminadas y llegamos a un enorme manto acuífero potable claro, es lo que me he preguntado o sea, estas máquinas tienen que cavar súper mega profundo porque no era como que ah, metes la máquina aquí y sale agua tampoco es tan mágico la verdad pero vaya que estas personas no tienen recursos para llegar a obtener algo como esto no manches que me imagino que ese grifo tiene que estar hasta abajo ¿cuánta agua proporciona esto al día? unos 13.600 litros al día este pozo no solo cubrirá a los 400 niños de esta escuela sino que literalmente todo el vecindario y el pueblo alrededor de la escuela podrán usarlo queremos agradecer por el agua son placer esta cosa puede bombear sin parar durante 30 años podrían pensar que tener un impacto de esta magnitud requeriría los recursos y el financiamiento de un gran gobierno pero eso no es cierto resolver este problema es posible y es algo en lo que toda la humanidad debería esforzarse más ¿cuál es el secreto del éxito? la verdad solo debes encontrar algo que te guste hacer y hacerlo durante mucho tiempo y al final triunfarás voy a acercarlo mucho más ese es el mejor consejo de éxito que he escuchado jamás pero bueno hablando de lo que él menciona que no necesitas como tal literalmente tener ahí un montón de infraestructura dinero recursos que literalmente es algo muchísimo más fácil de lo que parece ser ya veo por donde va la cosa o sea literalmente los que los están funando aquí pues son los gobiernos amigo ¿qué pasa aquí? es una locura en serio a ver ¿nos ves? ¿no es genial? si si miran arriba está grabando muy bien me voy a acercar más ¿qué bro? ¿te imaginas que le pegaba a alguien en la jeta? sí, aquí pueden verse también pudimos instalar un pozo en esta aldea y en esta aldea y en estas otras 12 aldeas y mientras terminábamos estos pozos es que es mucha gente la que iba a ir ¿qué les parecen? a ellos les encantan gracias qué bueno que todo salió bien y también actualizamos las aulas con muebles nuevos pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos donamos un balón de fútbol para cada alumno ¿para cada uno? incluso pusimos pizarrones modernos y proyectores en todas las aulas ¿qué dicen? ¿les gusta el proyector? ¡sí! ¡bien! usábamos una tiza que hacía mucho polvo pero hoy todo está limpio lo agradecemos de verdad fue un placer es lo menos que podíamos hacer pero cuando volamos al lugar del pozo 45 nos dimos cuenta de que esta comunidad lo tenía aún más difícil ¿tropo longón? ¿cómo? cada vez que necesitan conseguir agua tienen que hacer una peligrosa caminata de kilómetro y medio en la selva esa caminata de kilómetro y medio es sobre una montaña gigante no manches me levanto muy temprano a las 4 de la mañana para ir a buscar agua para la escuela no es seguro buscar agua aquí es muy resbaladizo hay mucho riesgo de hacerse pero debe de haber animales o algo así ¿no? así que mientras trabajábamos en su pozo la comunidad me llevó a ver cómo se abastecen de agua ¿cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? dos veces ¿dos veces al día? oh wow entonces un estudiante normal llevaría algo así oh dios si 200 estudiantes hicieran esto todos los días ¿qué tan difícil sería? puede ser muy difícil oh no bueno si van juntos igual y esto está muy empinado es menos riesgoso pero aún así imagínate todos los días tener que hacer ese recorrido es una cosa pero inhumana mi nota parece no tener fin así es cada día fue muy sorprendente lo difícil que fue esa caminata y estas personas pasan por todo eso solo para llegar a este tubo no y esa agua tampoco es apta para consumo de aquí toman agua se ve limpia en teoría pero no creo que sea la mejor ¿saben? 18 kilos es una locura que estos niños tengan que cargarlas por la montaña las señoritas cargan dos de esos hola entonces yo también puedo y tan pronto se llenaron las jarras era hora de volver a subir todo otra vez no rápido apúrense ni siquiera está sudando ni nada no yo puedo yo puedo y ahora en vez de pasar horas al día buscando agua insalubre su nuevo pozo está a solo 3 metros de la escuela vaya y ahora solo tienen que llenarlo aquí estoy muy cansado luego pasamos a la siguiente aldea bueno se ahorran la caminata pozo número 46 pero nos encontramos con un pequeño problema descubrimos que este pueblo está dividido a la mitad por un río enorme y peligroso puede que ahora no parezca gran cosa pero cuando llega la temporada de lluvias el agua sube así de alto y literalmente se traga este puente no a ver a ver así que cruzan el puente varias veces al día a pesar de lo que a pesar de todo lo que se ve así mal hecho y demás alguien tuvo que ingeniárselas para hacer ese puente ¿saben? y grosso que es el puente es su única opción yo cuando crece puede arrastrar a personas estudiantes o incluso animales en meses pasados perdimos unas 3 personas cruzando el río esta pérdida de vidas es una locura absolutamente inaceptable en cuanto nos enteramos de esto sabíamos que teníamos que ayudar y mientras empezábamos a trabajar en un nuevo puente que les permitiera llegar a su pozo o viajamos más de 3.000 kilómetros desde Kenia hasta el país de Zimbabue Zimbabue llevamos más de una semana en África y todavía nos quedan muchos pozos por hacer dueles muy mal ya sé es raro me bañé temprano wow si me dejan terminar puedo bajar los brazos cuento con ustedes para terminar estos pozos sí claro que sí lo primero en la agenda era visitar un hospital local que necesitaba urgentemente agua limpia al entrar nos dimos cuenta del gran impacto que tenía esta clínica en el pueblo dígame ¿cuántos niños nacen al año aquí? en un mes como 50 600 nacimientos al año déjame wow por desgracia las madres embarazadas de esta clínica tienen que caminar más de un kilómetro solo para conseguir agua y luego cargar estas cubetas pesadas todo el camino de vuelta sin embargo la buena noticia es que pagamos la construcción de una nueva y moderna bomba de pozo que pro lo único que faltaba era encenderla ok a ver ¿cómo funcionará esto? estoy listo cambio déjame hacer un zoom dramático y así lo tienen tremendo baile nada gente la verdad es que hasta ahora vamos 8 minutos del video ok 2 minutos para terminarlo y la verdad es que todo ha sido holsome ha sido acá desde el corazón Mr. Beast comparte esto con amor y la verdad es que se siente o sea no hay nada aquí negativo por así decirlo o sea ¿qué más? antes de que aseguráramos el acceso al agua potable vimos que muchos estudiantes de esta aldea carecían de transporte así que decidimos darles a todos bicicletas nuevas tremendo todos en orden sé que son muchos niños pero no tenemos muchas bicicletas demasiadas bicicletas la verdad o sea what siendo sincero no sé andar en bicicletas Jimmy solo sabe regalar bicicletas nunca aprendí a andar en una vamos a estrenar todas las bicicletas 3 2 1 ya y se cae ¿no? todos me pasan con cuidado no sé andar en bici no quiero atropellar a nadie ¿quieres subirte? ok llévatela amiguito ok y después de regalar las bicis seguimos construyendo pozos hasta llegar al pozo número 69 tenían que hacer la pausa ahí ¿no? hola está diseñado para ayudar a los agricultores de este pueblo ok 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 es increíble es increíble y después de salir de Zimbabue queríamos seguir dando agua a las comunidades de toda África así que construimos Uganda en Uganda Somalia y Camerún no ok 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 ¿qué pasa con el pozo número 100? esperamos un nuevo amanecer con agua limpia el agua es vida y con la ayuda de los locales por fin terminamos un nuevo puente que esta comunidad podrá usar durante los próximos 100 años tremendo se han salvado vidas las familias van a estar juntas las preocupaciones se van los 100 pozos que construimos en este video cambiarán muchas vidas pero no las suficientes por eso antes de que se vayan quiero invitarlos a que vayan a beastphilanthropy.org diagonal wells o hagan clic en el enlace de la descripción y donen si es posible literalmente no ganaremos un centavo de este video el 100% del dinero que recaudemos se destinará a construir más pozos como los que vieron en este video en todo el mundo sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace nosotros lo haremos como pueden ver de verdad cambia la vida de las comunidades donde los construimos y por último pozo número 100 ahí está el que estábamos esperando gente aplausos para el mister bestia a ver la verdad las cosas como son vine a ver este video con el fin de enterarme primero que nada segundo para ver y tener una opinión al respecto de esta polémica que se ha armado alrededor y no tengo ninguna cosa negativa que decir o sea solamente aplaudir y decir que pro de verdad creo que todo esto que se está haciendo en redes sociales y a ver más que nada lo digo porque he visto personas hablando del tema no he visto personas quejarse como tal he visto personas hablando de la polémica del video y tal pero creo que va más allá de eso o sea va más allá del tema de que un youtuber tuvo las agallas y los recursos y todo lo que tú quieras para poder hacer esto que a lo que vimos y a lo que él cuenta no es tan complicado o sea gobiernos la ONU llámale como quieras pudieron haberse encargado de este problema hace mucho tiempo pero no lo hicieron lo hizo MrBeast el youtuber que hoy por hoy es el más grande del mundo algo está haciendo bien la verdad o sea que más te puedo decir yo pero bueno gente los invito a dejar su opinión ahí abajo en los comentarios sobre este tema y nada los voy a estar leyendo porque la verdad es que quise hacer este vídeo distinto sé que no es un tema que yo suela hablar por acá ni reaccionar a vídeos de este compadre pero creo que fue la ocasión ideal como para dejarnos con una buena reflexión así que bueno yo con eso me despido espero que el vídeo les haya gustado si fue así deje ese buen like y nos vemos en la próxima chao chau